En relación a que la dirigencia era misógina al pedir la expulsión de Carolina Lara, ¿qué opinión te merece? Las declaraciones o las reacciones que tenga una dirigencia no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con las acciones que una persona con independencia del género lleva a cabo y las consecuencias respectivas a cada una de esas acciones. ¿Al ser coordinado esta tarde de la campaña pide licencia como diputado? No, no se requiere, vamos a seguir trabajando cumpliendo nuestra responsabilidad. Mañana tenemos sesión en el Congreso y vamos a estar trabajando.